¿Qué es el sindicato de la electricidad de Caracas? ¿Qué es el sindicato de la electricidad de Caracas? ¿Qué es el sindicato de la electricidad de Caracas? Esas agresiones económicas vienen acompañadas también de amenazas, de chantajes, de provocaciones absolutamente inaceptables y que hacen parte de una política del imperialismo estadounidense dirigida a imponer su hegemonía de forma violenta para doblegar al pueblo venezolano y colocar por la vía antidemocrática un gobierno en Venezuela que responda de forma absoluta a los intereses de las corporaciones multinacionales estadounidenses y europeas. Por eso mismo es que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora también condena la política laboral que está aplicando el gobierno venezolano, que es una política laboral que en la práctica termina favoreciendo la estrategia del enemigo, la estrategia imperialista contra el pueblo venezolano, porque en vez de fortalecer las capacidades de lucha de la clase obrera, lo que hace es favorecer las pretensiones de la burguesía, las pretensiones del capital, debilitando a la clase obrera y a sus organizaciones legítimas de base, las organizaciones de lucha del movimiento obrero y sindical venezolano. Y esa política laboral que hemos condenado reiteradamente y que se expresa, por ejemplo, en la negativa a adelantar las discusiones de convenciones colectivas que legalmente corresponden, como por ejemplo la del sector eléctrico, que fue suspendida de forma ilegal el año pasado, de forma unilateral por el propio Ministro del Trabajo, la negativa del Ministerio del Trabajo a aperturar el proceso de discusión de la Convención Colectiva de los Trabajadores y Trabajadoras del INSES, violentando, como ya decimos, obligaciones legales al Ministerio del Trabajo. Pero además de eso, la implementación de una política salarial regresiva, empobrecedora de los trabajadores y trabajadoras, que destruyen conquistas históricas alcanzadas por la clase obrera, y que además imponen mecanismos de flexibilización de las relaciones laborales, que es propio del neoliberalismo que dice el gobierno condenar. Pues en la práctica se están aplicando en Venezuela aspectos de una política neoliberal en el terreno del trabajo, en el terreno de las relaciones laborales. Eso, por supuesto, solamente sirve a los intereses del gran capital, a los intereses de la burguesía. Por eso nosotros lo condenamos una vez más y llamamos a luchar contra esa política, a derrotarla. Pero además tenemos que condenar, que rechazar, la conducta particular del ministro Eduardo Piñate. Una conducta absolutamente impropia de un funcionario que está a cargo de ese ministerio, que debe abrir espacios para el debate, para el diálogo, para escuchar denuncias, propuestas, necesidades de los trabajadores y trabajadoras, que debería propiciar la mayor unidad de la clase trabajadora para defenderse frente a las agresiones de los patronos de la burguesía, frente a las agresiones del imperialismo. Lo que hace es contribuir a los golpes contra los trabajadores y trabajadoras. Este ministro ha expresado su negativa, ya de viva voz directamente hacia nosotros, su negativa a reunirse con nosotros, con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y a reunirse con la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Asimismo, según tenemos entendido, lo hace con otros sectores, con otras fuerzas del movimiento obrero y sindical venezolano. Entonces, este ministro está cerrando los caminos del debate, de la posibilidad de comunicarnos, aunque no coincidamos en la política, aunque tengamos diferencias, pero que por lo menos podamos debatir y buscar algunas soluciones a los grandes problemas de los trabajadores y trabajadoras. La conducta de este ministro, tengo que decirlo, es peor incluso a la conducta de ministros del pasado puntofijista, con esa actitud que tiene. Por eso, nosotros le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro a que destituya a Eduardo Piñate, porque ese ministro está haciéndole daño a su gobierno y está haciéndole daño al proceso bolivariano, le está haciendo daño a la clase trabajadora venezolana. Entonces, no tiene nada que hacer allí. Pero no basta con que se destituya al ministro, hay que cambiar la política laboral. Y, en todo caso, nosotros planteamos derrotar esa política. Y por eso anunciamos que nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora activará todo un plan nacional de movilización en los distintos estados de Venezuela y aquí, a nivel central, para denunciar y confrontar y con la intención de derrotar esa política laboral que hace parte de una concepción que existe en el alto gobierno de que a la crisis del capitalismo dependiente y retista hay que enfrentarla favoreciendo al gran capital, haciéndole daño a los trabajadores, destruyendo los salarios, abaratando el costo de la fuerza de trabajo, flexibilizando y regulando las relaciones laborales, produciendo precarización en el empleo, tanto en el sector público como en el privado, dándole manos libres a los patronos para que suspendan masivamente trabajadores y trabajadoras, que en la práctica es un despido, son despidos realmente, y dándole pista y luz verde también para que destruyan direcciones sindicales, clasistas, delegados y delegadas de prevención, luchadores, etc. Entonces, frente a todo esto, plan nacional de movilización y lucha para derrotar la política laboral regresiva e inconstitucional que está en desarrollo y para eso hace falta la mayor unidad de las fuerzas del movimiento obrero y sindical clasista venezolano. Y finalmente, nosotros saludamos la apertura de una mesa técnica entre el colectivo 2 de junio de los trabajadores y trabajadoras de Barro Adentro y autoridades del Viceministerio de Redes de Atención a la Salud, del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esa es una mesa técnica que se instalará este viernes y previo a ella, el día jueves habrá una asamblea general de trabajadores y trabajadoras de Barro Adentro de este colectivo 2 de junio. Nosotros estaremos acompañando, apoyando y haciéndoles seguimiento a este ejercicio de debate de esta fuerza que hace parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con estas autoridades del Ministerio de Salud en función de hacer respetar conquistas contractuales, reivindicaciones que están pendientes por su cumplimiento para los trabajadores y trabajadoras de Barro Adentro, la lucha por cargos fijos para ese personal que hasta ahora no lo tienen, y también la continuidad y el desarrollo de la conformación de los consejos de trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas de salud integral comunitaria para avanzar hacia un modelo de gestión colectiva, participativa, en función de construir un sistema público nacional de salud que le sirva al pueblo venezolano, en contra de las pretensiones privatizadoras neoliberales que están continuamente amenazando al sistema público de salud en Venezuela.